hola qué tal hoy voy a aprovechar la cuarentena y estar acá en el taller para sacar algunos mástiles como éste que saqué hace poco para un cliente que los hice todos enteramente con esta fresa que es la de 12 milímetros con el filo rompeviluta y quería encontrar algunas características por ahí en el vídeo pasado donde mostré cómo me camionizaba mástil no lo mostré y algunas cosas que está bueno tener en cuenta a la hora de hacer un mecanizado de éstos una de ellas es bueno siempre tenemos que tratar de cuidar lo más posible el material no tener demasiada madera demasiada mucha demasiada de madera porque no está bueno desperdiciar tanto pero también hay que tener cuidado cuando pasan cosas como éstas que una parte de la fresa queda por afuera porque en ocasiones cuando es así una de las cosas que puede pasar es que al venir entrando por esta parte la fresa esta punta de la madera puede llegar a vibrar en este caso no sucedió porque tenía un tornillo acá sujetando la pero si no hubiese tenido la posibilidad de poner el tornillo para sujetar acá probablemente hubiese vibrado y esa vibración en algunos casos dependiendo también la fresa que estemos usando puede llegar a dejar una peor terminación en el material el talón no se lo diseñé esto queda para terminación manual en otros vídeos ya mostraré cómo hago el diseño del talón la transición hacia hacia el cuerpo y una voluta distinta está también está un poco más aproximada que el talón pero todavía para terminación manual es importante también siempre acordarse que a la hora de hacerle los tornillos los agujeros el tornillo tiene que ser bien pasante porque si no no va a sujetar bien la pieza ahora lo que voy a hacer es mecanizar entre hoy y mañana el resto de los tiles que tengo de mecanizar y voy a subir algún vídeo mostrándolo como como se mecaniza el dorso del frente lo que hice fue simplemente el rebaje de la pala el canal del tensor que es como les había mostrado en el vídeo pesado pasado sobre esta mesa colocó 2 rectángulos de estas varillas de aluminio que tienen 6 milímetros de diámetro igual que la zanja que hice acá igual que el canal del tensor eso me va a permitir colocar cada uno de estos mástiles haciéndole un castrar en eso que quede perfectamente paralelo al eje al eje y del cnc y que quede un poco más firme que tenga menos vibración considerando que en algunos mástiles estaba muy angosto y por ahí no en todos le pude poner tornillos en esta parte entonces bueno está bueno que esto un poco lo sujete además que le voy a poner un poquito de cinta bifas a los costados obviamente voy a mostrar solamente pequeñas partes del mecanizado para que no se haga tan larguero el vídeo ahora lo arrancó y les voy mostrando bueno ahí con la ayuda del martillito de goma ya clave las varillas de aluminio le puse la cinta bifas ahora lo lo coloco lo atornillo y establezco el punto de inicio de corte que me lo trasladé el 0 de x bueno lo voy a a lograr colocando la fresa de 6 milímetros acá chichín colocando la fresa de 6 milímetros acá y una vez que encastre perfecto y no rosa con ningún lado al girarla ahí le marcó que es el 0 de x va a quedar perfectamente alineado a esto de todos modos va a estar porque el puente ya lo dejé en el mismo en la misma posición en la que hizo el ranurado y el 0 del eje y me trasladé a esta parte para hacerlo coincidir incluso con la marca que me hice en la mesa y con una fresa muy finita haciéndolo coincidir exactamente con ese punto bueno ahora lo sujeto y les muestro como lo mecanizo bueno ahí ya restableci el 0 de x y de y para el 0 de z voy a usar esta técnica de ir moviendo el papel así hasta que ya no se mueva e ir bajándolo de a una décima de milímetro hasta que el papel apenas se mueva después le voy a decir por coordenadas a les muestro como desde el match 3 le voy a decir que suba 21 milímetros porque tomó el 0 de z desde la mesa y no desde la superficie del material yo el diseño lo hice para calculando un material de 21 milímetros de espesor probablemente este tenga 20 probablemente tenga 19 no importa de todos modos sale bien está dentro de las medidas que tiene que salir la pieza pero si recuerdan en el vídeo donde mostraba como hacía el grip de un mástil de bajo creo la forma en la que lo hacía era dibujar una curva más o menos a esta altura y una por allá atrás y hace una superficie extruida pero esas curvas las bajaba o sea la giraba desde la base de donde sería la mesa digamos entonces si yo quiero que me respete exactamente las medidas tengo que tomarlas desde la mesa y subir 21 milímetros para que me quede exactamente la altura que me tiene que quedar en cada una de las partes para hacer eso bueno esperen que necesito la otra mano para para hacerlo bajar hasta donde corresponde con la tecla control y la tecla page down que es en el caso de mi cnc la que permite ir bajando voy bajando de una décima hasta que ya no roce más denme un segundito que hago eso y ya les muestro el código que tiro para que suba los 21 milímetros bien si se fijan ahí ya sale pero prácticamente de raspando entonces ahí si me vengo acá le digo que ese es el 0 del eje z luego me vengo a esta solapita o a veces les puede aparecer acá la ventana de input en la versión de match que yo tengo aparece acá no aparece sí acá acá exactamente y acá lo que le escribo luego de indicarle que ese es el 0 de zeta es g1 espacio el eje que quiero mover zeta y la distancia que lo quiero mover 21 y por último la velocidad que se le indicamos con la letra de f ahí va a subir 21 milímetros cuando yo le dé enter como ahí está y ahora sí le indico que ese es el 0 de zeta y ahora prendo la bomba de agua y ya puedo arrancar el mecanizado bueno ahora ahí terminó él el desbaste podría haber puesto todo en una operación ya que voy a hacer todo con las más fresas sí pero quería mostrarles cómo queda el escalonado esto lo programé con un máximo con una máxima profundidad de corte de 1,5 o sea que esos escalones tienen un milímetro y medio entre cada uno ahora corro la operación que hace el acabado y después la que corta el contorno y les muestro cómo quedó así es como arranca no lo voy a filmar todo porque va a ser muy aburrido obviamente ahí se va al otro lado una vez que ya avance en el mástil no va a moverse entre los niveles rápidos seguro para pasar de un lado a otro bueno ahí ya terminó de hacer el acabado y ahora voy a correr la operación del desbaste que va a empezar desde el final del mástil en sentido anti horario porque la geometría del mástil está compensado por fuera y es el sentido en el que va a trabajar mejor la fresa probablemente la primer pasada la haga casi en el aire por eso que les comentaba que estimé un material de 21 milímetros aún sabiendo que por ahí a veces quedaba cepillado a 20 o algo por el estilo entonces a veces pasa que una primera vuelta la hacen el aire además que la primera y la última pasada yo se las configuro para que las haga a menor distancia que las pasadas intermedias la primera pasada que la haga apenas a un milímetro de esa forma yo tengo chance de ver cuando más cuando lo hace ponerle en el aire tengo chance de ver y asegurarme de que en ninguna parte vaya a agarrar un tornillo sí y si veo que va a pasar eso frenó el mecanizado pongo el tornillo en otro lugar y lo vuelvo a correr y la última pasada se la hago también a cinco décimas si no me equivoco para que la última pasada que es cuando hay probabilidades de que el material se desprenda no vibre tanto en caso de que eso pase vamos a darle play con alt r como les decía tiene que empezar por allá vamos solamente a ver la pasada inicial si no pasa nada ahí veo que los tornillos de ahí no los va a agarrar y me queda ver si voy a agarrar esos y los de la punta perfecto obviamente la parte va por afuera pero bien ahí ya sé que va a andar bien cuando termina de mecanizar les muestro como queda muy bien ahí terminó ahora vamos a retirarlo bien ahí ya lo retire la fresa está como si no la hubiera usado prácticamente sigue estando impecable no me acuerdo si lo había dicho se la compré a la gente de fresa cnc bueno igual dejo el link en la descripción porque no lo durase poco fácil es un cañazo y vamos a ver qué pasó recién salió si todo salió bien haciendo un poco de presión hacia arriba perfecto y quedó una lámina finita no 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 ni siquiera es la cinta biface a veces pasa que queda una lámina de madera diminuta ahí está la lámina que les decía que a veces puede llegar a pasar que quede diminuta porque acuérdense que el punto cero lo tomé con el apoyando un papel acá y apenas salía raspando bueno es el espesor de la lámina que queda ahí y acá ya quedó el mástil vamos a verlo en el balcón que tenemos mejor luz me queda mecanizar tres más y después los cuerpos para esto pero bueno es simplemente repetir esa operación no voy a andar filmando tanto porque después voy a mecanizar un mástil pala inclinada que si se mecaniza bastante distinto a esto y después hago un cuerpo con rebajes para el próximo vídeo bueno espero que les haya gustado los invito a suscribirse al canal y cualquier consulta que quieran me la pueden dejar acá en los comentarios bye bye